mis amados hermanos y amigos que el dios de paz y de amor les bendiga una vez más el pastor félix en la línea de batalla gozándome por esta oportunidad que dios nos da de estar en una maratónica un tiempo de bendición donde hombres y mujeres de dios asignados por dios vienen con una palabra poderosa que te transiciona te eleva te sana y que te lleva a otra dimensión y quiero de inmediato entronar al dios que me salvó y me sanó leyendo daniel capítulo 4 verso 2 y 3 que nos dice conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación también lucas 10 19 nos da la autoridad para orar por los enfermos dice he aquí les doy potestad de hollar serpientes escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará Mateo capítulo 10 verso 8 dice sanen enfermos limpien leprosos resuciten muertos echen fuera demonios de gracia han recibido den de gracia y una última cita poderosa que me impacta está en efesios capítulo 2 verso 4 al 7 que dice pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo y por gracia son salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar o dígalo bien en lugares celestiales con cristo jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los que creemos para con nosotros en cristo jesús permítame orar en esta hora padre eterno después de reconocerte como el dios verdadero padre hijo y espíritu santo te entrono una vez más reconociendo que toda la gloria es tuya y con la autoridad delegada hacia mí delegada hacia tu iglesia vengo atando todo principado toda potestad toda hueste de maldad en el nombre poderoso de jesús cancelo toda hechicería y la he hecho fuera en el nombre de cristo toda brujería masonería toda enviación satánica todo espíritu de confusión y frialdad lo he hecho fuera de tu casa fuera de tu ciudad fuera de tu mente fuera de tu televisor fuera de tu carro donde quiera que estés todo espíritu de indiferencia incredulidad depresión soledad tristeza profunda lo ato y lo he hecho fuera ahora en el nombre de jesús todo espíritu suicida lo reprendemos ahora en el nombre de jesús por el poder de la palabra y reprendemos esa voz que te dice que te quites la vida y que no vales nada en el nombre de jesús eres libre toda atadura espiritual toda ceguera espiritual todo pensamiento negativo en el nombre de jesús lo echamos fuera y le quitamos la autoridad a todo espíritu de muerte por el poder de la palabra y en el nombre de jesús profetizo un tiempo de gracia de bendición y de milagros y declaro que este tiempo será de bendición para tu vida nos declaramos invisibles a todo dardo de fuego del maligno y bendecimos tu ciudad y todo latinoamérica todo iberoamérica en el nombre de jesús amén y amén demos un aplauso al señor que está ya moviéndose y esta unción está moviéndose por la activación de la palabra y hoy tengo el privilegio de que me acompaña mi amada esposa la pastora marixa fernández que juntos vamos a fluir y ella tiene una palabra que compartir contigo mi amor dios te bendiga bienvenida una vez más a esta maratónica estoy muy bien gracias a dios y es una gran bendición el poder compartir en el día de hoy una palabra que el señor ha puesto en mi corazón bueno es una palabra que el señor ha estado ministrando y le he puesto el tema no te rindas este es el momento para que mujeres que están ahí conectadas llamen en este momento mujeres que están pasando quizás por momentos de angustias de desesperación momentos de desesperanza donde piensan que no hay una solución para su proceso o su situación este es el día para que tú marques el teléfono para que tú llames porque hoy el señor te está diciendo no te rindas y yo quiero que usted inmediatamente busque su biblia y busque en segunda de corintios capítulo 4 verso 8 y 9 en la traducción lenguaje actual dice la palabra por eso aunque pasamos por muchas dificultades no nos desanimamos tenemos preocupaciones pero no perdemos la calma la gente nos persigue pero dios no nos abandona nos hacen caer pero no nos destruyen y esta palabra tan poderosa también la tenemos en la traducción viviente que dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por dios somos derribados pero no destruidos y yo quiero que ahora tú te conectes con esta palabra porque el señor te está diciendo que no te rindas en el momento en el cual estás estás quizás viviendo un momento de desesperación un momento de desesperación un momento de desesperación un momento de carga de opresión en este día el señor te dice llama ahora marca el teléfono y el señor te da una palabra para que te levantes para que tomes ánimo para que no te rindas para que no desmayes yo vengo a decirle a mujeres que están pasando por procesos de ansiedad así como también lo pasé yo en el año 2020 donde se iniciaron unas palpitaciones en mi corazón comencé con esta situación y no sabía que estaba aconteciendo en mi vida porque yo estaba en el ministerio estaba en un tiempo incluso de oración porque quizás dirán muchas personas pastora que habrá hecho usted quizás abrió una puerta como una persona dijo que hiciste y yo en ese momento le dije a esa persona no he hecho nada yo no tengo puertas abiertas yo no le abierto puerta al enemigo no tengo resentimiento porque la gente piensa que cuando la persona está pasando por un proceso de ansiedad es porque ha abierto una puerta al enemigo es porque está en pecado yo vengo a decirte que también los líderes también los pastores pasamos por situaciones difíciles pasamos por momentos de angustia pasamos por momentos de dificultades y así como dice la palabra del señor nosotros estamos presionados estamos en dificultades pero no nos aplastan te dice la palabra del señor tú no te quedarás postrada mujer mujer levántate en este tiempo mujer ahora cobra ánimo cobra fuerzas levántate dice la palabra diga el débil fuerte soy porque él se perfecciona en nuestras debilidades y esas palpitaciones continuaban estas palpitaciones me llevaron varias veces al hospital porque yo pensaba que tenía un problema en el corazón me hicieron estudios me hicieron todos los exámenes y me decían no encontramos nada pero yo continuaba con las mismas palpitaciones y además añadido a eso se integró lo que es el insomnio porque porque iba de noche al hospital iba de emergencias en ocasiones tuvimos que llamar hasta la ambulancia porque me ponía en una condición que todo mi sistema nervioso se descontroló sentía una desesperación sentía una preocupación una cosa horrible que yo no quisiera que usted no pase por ella y si hay alguien que está pasando por eso te vengo a decir que tú no estás loca que tú no has perdido el juicio te vengo a decir que estás pasando por un momento de dificultad pero el señor te va a levantar de ese lugar yo vengo a decirle a las mujeres que me están escuchando que se levanten en este momento y que llamen porque el señor quiere completar la obra en tu vida tú no te vas a quedar en esa condición y yo estaba en un momento de angustia a lo máximo estaba en un momento que yo no encontraba la salida y yo decía señor si tú estás permitiendo que yo pase por este proceso es porque tú sabes que yo voy a vencer yo sé que tú no me vas a permitir una situación donde yo no pueda salir tú me vas a dar la victoria en este momento tú me vas a levantar de este lugar y sé que va a ser con el propósito de ministrar a mujeres de ministrarle a aquellas que están en necesidad la ansiedad no te va a detener si dios comenzó una obra la va a concluir en ti dios no ha terminado contigo levántate mujer levántate de esa cama hubo momentos en los cuales quizás yo no quería yo no quería levantarme de mi sillón o de mi cama pero en ese momento el señor me decía tú tienes que luchar tienes que luchar por tu familia mira tus hijos como están yo veía mis hijos preocupados también porque la ansiedad no solamente te daña a ti o te marca a ti también quiere debilitar el círculo familiar quiere destruir a toda la familia quiere traer confusión 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 haciéndote creer que dios te abandonó y esta palabra te dice a ti que aunque nosotros somos perseguidos que aunque somos presionados aunque tenemos dificultades aunque somos a veces derribados pero no vamos a ser destruidos dios no te va a abandonar dios no te va a dejar porque dios está en el mismo lugar donde tú lo encontraste bendito sea el señor mi amor que experiencia más dinámica más impactante me acuerdo que tú estuviste conmigo en mi proceso de enfermedad pero ahora en este proceso yo estaba contigo y quiero llamar de inmediato vamos a unirnos a un tiempo de bendición llamar de inmediato a todo que está enfermo porque mi esposa y yo juntos vamos a orar por todos los enfermos sobre todo personas hombres y mujeres que tengan procesos de ansiedad que estén perdiendo el deseo de vivir todo tipo de enfermedad incluyendo el cáncer todo tipo de enfermedad incluyendo aquella preocupación aquello aquel tormento emocional vamos a estar orando vamos a unir la unción que está conmigo y la unción de mi amada esposa porque dice la palabra de dios que una cuerda de dos o tres dobleces no se rompe pronto a eso yo le llamo unción corporativa quiero que se levanten a marcar los teléfonos que están en pantalla comenzando en eeuu en méxico honduras guatemala el salvador la gente que nunca se da por vencida en venezuela en costa rica la gente de la tierra de la eterna primavera en guatemala si usted conoce a alguien que está enfermo si usted conoce a una mujer que está ansiosa si usted está ansioso si usted tiene un familiar que tiene problemas de insomnio o cualquier enfermedad los dos juntos vamos a orar y vamos a declarar no es tiempo de rendirte es tiempo de recibir un milagro vamos a adorar a dios mientras toda persona que me está viendo en este momento y todo aquel que todavía tiene deseo de vivir toma el teléfono que está en pantalla marca el whatsapp entra a enlace punto org porque la unción de dios es poderosa y hemos venido juntos a pelear por tu vida hemos venido juntos a decirle a ese espíritu vete porque dios hará hoy un milagro la unión de dios es poderosa y deas hermosos espereza y deas hermosas aprendemonos en tu contesta y te la saldo 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 y te la saldo? Gracias.